Esta era la frontera del Imperio Romano. Aquí en el norte de Inglaterra, el emperador Adriano construyó la última línea de defensa entre su mundo civilizado y los bárbaros. Pero para el siglo V, la misma Roma estaba amenazada por las hordas bárbaras y las legiones ya habían abandonado Britania. Llamamos Edad de las Tinieblas a los siglos que vinieron después, una época de ignorancia y salvajismo. Pero a través de mi viaje para comprender a los bárbaros, encuentro que más y más cosas que valoro no tienen sus raíces en la civilización romana, sino en el mundo que los bárbaros construyeron en las ruinas del Imperio. A diferencia de los romanos, no nos dejaron palacios en ruinas o monumentos de piedra, pero su legado es igualmente imperecedero. Secretos medievales Cuando los romanos se fueron de Britania, se llevaron consigo su dinero. Iba a ser la última divisa europea única por más de 1500 años. Pero casi de inmediato, un nuevo pueblo comenzó a hacer notar su presencia. En 1982, se encontró un medallón de oro del siglo V en un campo de Suffolk, con una inscripción en letras extranjeras llamadas runas, que dice, Esta loba es una recompensa para mi parienta. Puede que el significado sea misterioso, pero la importancia es evidente. Se hablaba una nueva lengua, una lengua que se convertiría en el inglés. En la actualidad, el inglés, una de las lenguas que más se habla en la Tierra, es el mayor artículo de exportación de Gran Bretaña. Es la lengua del comercio internacional y del comercio moderno. Pero sus orígenes se encuentran profundamente enraizados en la llamada Edad de las Tinieblas. ¿Quién era ese pueblo que nos dio este regalo? Me iré de viaje a la parte más oscura de la Edad de las Tinieblas. Voy en busca del pueblo que nos dio esta lengua y tantas cosas más. Este es el norte de Alemania, cerca del puerto Bremerhaven, en el Mar del Norte. La gente que vivía aquí usaba un alfabeto rúnico, tal como el de la inscripción en el medallón de Suffolk. Durante milenios, en este lugar, el límite entre el mar y la Tierra ha sido borroso. En la actualidad, un dique contiene la marea, pero hace 1500 años, la gente en estas marismas saladas vivía bajo la amenaza constante del mar. Aunque hoy no parezca gran cosa, este es el emplazamiento antiguo del pueblo de Federsenbirde. Fue construido en un montículo para protegerlo del mar, pero cerca del año 450 d.C. fue abandonado. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se fueron? Pero lo que en verdad quiero saber es, ¿a dónde se fueron? ¿Quiénes eran los que vivían aquí? Se llamaban sajones. ¿La vida era dura aquí para la gente en la época de los sajones? Con toda seguridad, a nuestra edad ya habrían sido considerados ancianos. ¿También eran guerreros? Claro que eran guerreros, pero no enfrentaron ningún ataque aquí. Los sajones de Federsenbirde no temían a sus vecinos, pero la amenaza de la subida de las aguas era otra cosa muy diferente. Cuando se excavó el asentamiento, surgió la historia de una comunidad que había logrado encontrar una manera de vivir durante cientos de años en estas precarias islas de barro. Es sorprendente ver estos peines, porque supongo que mucha gente tiende a pensar que los sajones eran personas desgreñadas. Es curioso que use la palabra desgreñado. En alemán decimos unwekempt, que es literalmente despeinado. De hecho, cuando algunas tribus germánicas querían reclamar un terreno como suyo, lanzaban estos peines al suelo. Se puede decir mucho sobre la gente por la forma que eligen para enterrar a sus muertos. La gente que vivía aquí enterraba a sus líderes en botes. La tradición de enterrar a la gente en botes se remonta al siglo I, en el sur de Escandinavia, pero en realidad se extendió alrededor de todo el mar del norte. ¿A quién enterraron aquí? Los objetos muestran que era un soldado del ejército romano. Tenía una hebilla de cinturón, de modo que debió tener un rango bastante alto. Cuando regresó a su tierra natal, fue enterrado. ¿Con honores militares? Sí, por decirlo así. Si este hombre estuvo tal vez en el ejército romano, ¿dónde pudo haber servido? Es muy posible que sirviera en Inglaterra. Este hombre era un sajón, pero como soldado del ejército romano formaba parte del club multicultural romano. Cuando su comunidad lo enterró, decidieron no solamente hacerlo en un bote, como correspondía a un guerrero sajón de las orillas del mar del norte, sino que también lo sepultaron como a un emperador romano. Una banqueta con runas sajonas. Dice, scamela, y significa un pequeño taburete. Al otro lado dice, legus casi, que significa hiriendo al siervo, que es lo que está tallado en la parte inferior del taburete. El siervo tiene la lengua afuera, de modo que está por colapsar. Aquí yació un guerrero sajón que tal vez sirvió en el ejército romano en Inglaterra, y fue enterrado en su patria en un bote, a la manera tradicional. En la tumba había un pequeño taburete con inscripciones en el mismo alfabeto rúnico que el misterioso medallón de Saffoch. Un medallón rúnico que había sido copiado de una moneda corriente que conmemoraba la fundación de Roma, pero con un mensaje agregado en letras rúnicas. La edad de las tinieblas fue una época de identidades culturales cambiantes y de agitación. Gracias a la evidencia del polen, sabemos que el clima de Federsenbirde estaba cambiando. El nivel del mar subía y los campos se inundaban. Se hizo imposible seguir viviendo allí. Los poblados sajones en las marismas desaparecieron repentinamente en el siglo V. Los sajones tenían que mudarse, pero ¿a dónde? Ir a las islas británicas desde aquí cruzando el mar del norte es un viaje largo y peligroso. La Europa continental ofrecía poco más que un paisaje de poblaciones siempre cambiantes y competencia entre tribus. Estos enormes ríos en un momento fueron las carreteras y las fronteras de la edad de las tinieblas. Me dirijo al norte hacia Dinamarca a un lugar que una vez fue el hogar de otro pueblo, los anglos. Los anglos venían de la provincia de Yatlandia en lo que ahora es el sur de Dinamarca. Se trasladaron desde aquí cuando se derrumbó el Imperio Romano. Ellos también eran un pueblo de tradición marítima. Este es el barco de Nidam, una de las naves a remos de Europa del Norte más antiguas que se conocen. La encontraron conservada en una turbera donde fue hundida deliberadamente en la edad de las tinieblas. Cuando fecharon la madera los científicos quedaron asombrados al comprobar que esta nave oceánica hecha con tanta habilidad fue construida 100 años antes que los sajones abandonaran Féder Sembirde. Este hecho demostró más allá de toda duda que las tribus de la edad de las tinieblas poseían gran destreza en la construcción naval. El barco de Nidam tuvo una historia turbulenta. Lo encontraron cerca de aquí al norte de la frontera. Creemos que es parte del botín que se ofreció como sacrificio en un lago después de una batalla ganada por la población local. ¿A qué dios lo sacrificaron? Odín es el dios de la guerra de modo que él debió adjudicárselo. En esa turbera Odín reclamó el botín de varios ejércitos derrotados. Junto con el barco encontramos cientos de estas espadas. Todas las armas muestran las cicatrices de la guerra. ¿Ve estos golpes? Estos pequeños golpes. Son rastros de la última batalla. No es un poblado que pelea contra otro. No, es a gran escala. A gran escala. ¿Fueron tiempos difíciles en esa época aquí? Creo que sí. Un poco más de 50 años después de que este barco fuera hundido toda la región quedó bastante vacía al menos desde el punto de vista de hallazgos arqueológicos. Ya casi no encontramos más cementerios ni asentamientos que son difíciles de fechar. Además, en Inglaterra aparece gente que habla una lengua germánica. Hay más de lo que se espera en Inglaterra y menos de lo que se espera aquí, de modo que hay una lógica. Si la gente se iba, ¿cuál cree que eran las razones principales de por qué lo hicieron? Una es el clima. Al parecer, desde el siglo III hay más frío y más humedad. Otro factor pudieron ser las guerras. Todas estas armas son un ejemplo. Era una época de guerra y eso pudo empujarlos a otras partes. ¿Cree que este barco podría haber funcionado como un ferry para trasladarse de Alemania a Inglaterra? Pudo haber mejores, pero si no había nada más, este también pudo hacerlo. Incluso escribí un programa de simulación con este bote. En nueve años, 50 botes podrían haber transportado 30.000 personas a Inglaterra. ¿Qué clase de barco se necesita para emigrar? Viajar por los mares en un bote abierto es un viaje lleno de peligros. Trasladarse en un bote a remos no era fácil. ¿Cuál era la alternativa? Hay poca evidencia arqueológica de barcos anglosajones pero Edwin Gifford, experto en barcos, cree que pudieron dominar una innovación tecnológica esencial. De modo que hizo una réplica de un barco sajón para poner a prueba sus teorías. No lo inclinen. ¿Qué tan orgulloso estás de este barco? Estamos muy contentos con él. Supongo que también orgullosos. Muy orgullosos. Pero creo que la reacción principal es de admiración por la gente que los hizo en primera instancia, por los sajones. Es muy fácil de maniobrar. Creo que para una nave larga y angosta con una quilla derecha se mueve muy bien. Sorprendente. ¿Crees que los sajones y los anglos pudieron emigrar a este país en botes como este? Sí, en botes muy similares a este. El hecho de que tuvieran velas o no es algo que hay que debatir, pero probablemente tenían. La vela y la capacidad de ponerla a favor del viento permitirían que barcos como este navegaran por alta mar y regresaran a casa. ¿De dónde obtuvieron su destreza para construir barcos? ¿De los romanos? No lo creo. Se desarrolló en algún lugar del Báltico con botes como este que eran muy duros y resistentes. El truco es que todo está unido con estos remaches. Nada puede deslizarse sobre otra cosa. En construcciones anteriores habrían usado clavijas de madera. El marco sajón de Edwin Gifford es rápido, está en condiciones de navegar y es maniobrable. Parece evidente que los anglos y los sajones pudieron navegar con facilidad a través del mar del norte. Atención. Siempre pensé en el mar como algo que protegía a Inglaterra de las invasiones. Pero en la edad de las tinieblas parece que el mar era el que la unía a Europa. Britania estaba rodeada de una carretera natural que daba fácil acceso a los invasores. Dejando desprotegida y vulnerable a la gente que ya había sido abandonada por las legiones romanas justo en el momento en que los bárbaros del norte de Alemania estaban buscando un nuevo hogar. Los lugares para cruzar el mar del norte en la actualidad han existido durante miles de años. En la edad de las tinieblas la gente llegaba a la costa en lugares exactamente como estos. Pero ¿fue una invasión masiva en que los guerreros empujaban a todos los que iban delante de ellos o eran simplemente emigrantes económicos que llegaban en números pequeños y buscaban asentarse pacíficamente? Las respuestas podrían estar cerca de Leckenheath el lugar donde se encontró el misterioso medallón rúnico. Actualmente es el emplazamiento de una banda muy diferente de guerreros. Es una base aérea de los Estados Unidos. Leckenheath ha sido un aeropuerto por más de medio siglo pero la conexión de la zona con los militares se remonta a miles de años. Los ejércitos celtas, romanos y de la edad de hierro abrevaban aquí sus cabalgaduras. La indicación más clara de que los invasores germánicos estuvieron aquí es el nombre Leckenheath cuyo origen es Lockenheath una palabra sajona que significa el lugar de desembarco del pueblo de Leica. Para muchos este lugar de desembarco se convirtió en su última morada. Aquí en el corazón de lo que para todos los efectos prácticos es un pequeño pueblo americano y hacen guerreros de la edad de las tinieblas pero no solo guerreros porque también enterraron aquí a sus familias. Esa gente era pagana enterraba a sus muertos con toda clase de cosas desde peinetas y broches a caballos adultos. ¿Qué clase de cosas han encontrado aquí? Bueno en el cementerio encontramos varios objetos esta por ejemplo es una lanza de hierro de una tumba sajona temprana la tumba de un hombre probablemente del siglo VI hay varios tipos diferentes de lanzas que pueden fecharse hasta cierto punto si encontraran una sien de estas lanzas significaría que luchaban mucho por aquí no lo creo no hemos encontrado ninguna evidencia en los cuerpos en los huesos de que alguien haya sufrido cualquier tipo de trauma creemos que esto era probablemente para decir lo importante que era esa persona y no para indicar que salía a matar gente este es un gran broche cruciforme si miramos aquí atrás esta es la tela que la mujer vestía estamos viendo un trozo de tela que tiene 1500 años asombroso lo que me parece en verdad algo increíble de ver estos broches cruciformes son especialmente anglos básicamente de gente que desembarcó o proviene de anglia oriental los broches germánicos proveen la primera evidencia de asentamientos sajones o pertenecían a los británicos que adoptaron los glamorosos adornos de los extranjeros elegantes es muy difícil que esta evidencia pueda asegurar que esa gente fuera germánica pero si tenemos varios objetos que pueden considerarse como vínculos claros con el continente como los que tenemos aquí en que las decoraciones son muy similares a las provenientes del norte de Europa en ese mismo periodo de modo que en verdad es una señal de cambio si lo es sabemos con certeza que llegaba gente lo que no sabemos es cuánta gente llegaba y qué proporción de la población constituía las espadas son uno de los hallazgos menos frecuentes y más espectaculares de las tumbas anglosajonas era un arma muy valorada y cara de fabricar el cráneo está en ese extremo y luego viene la espada en ese lado de la tumba podemos ver la empuñadura bastante cerca de la parte de arriba del cráneo hasta su extremo inferior aquí las mujeres se vestían a la usanza germánica guerreros con espadas pero no hay señales de batallas la evidencia de leckenheath es ambigua pero si no puedo estar completamente seguro de quienes eran al menos puedo descubrir los talentos y destrezas que trajeron a estas costas para comprender a un pueblo que no escribía hay que buscar pistas donde quiera que se encuentren a primera vista la hoja de una espada sajona parece un objeto simple un trozo de hierro afilado pero la persona adecuada puede leer una espada con la misma facilidad que un libro los fabricantes sajones de espadas eran especialistas eran especialistas en su trabajo lo lograron lo lograron lo lograron con la extraordinaria espada forjada con diseño por soldadura en la hoja de una espada sajona hay cuatro tipos de hierro diferentes cada tipo de hierro desempeña una función específica en esa hoja por desafilados van alrededor de toda la hoja se funden y están hechos de hierro no fosfórico y un acero de medio carbono lo que consigue un filo duro y afilado esa es la primera forja para que los trozos se fundan uno con otro la pondré otra vez al fuego para calentarla y seguir trabajándola si un herrero sajón entrara a este taller ahora sabría exactamente lo que estoy haciendo ¿y se sentiría en casa? seguro diría ¿no quieres mejor hacerlo así? supongo que sí hacían este tipo de hoja estructurada 600 años antes que los japoneses y hablamos de las espadas de los samuráis y así los sajones lo hicieron 600 años antes los sajones le ganaron a los samuráis sí esta es una imagen de rayos X de una espada sajona auténtica y se puede ver el diseño que tiene para obtener el diseño se tuerce el metal cuando está listo se funden las cuatro piezas en una sola de comienzo a fin ¿cuánto tiempo lleva hacer una espada sajona? yo diría que para forjar la espada un promedio de unas 80 horas de trabajo al final de la vida de un hombre ¿qué pasaba con su espada? eso es lo más fascinante de todo la enterraban con él un arma tan valiosa se iba con él por eso las encontramos ahora pero en verdad no son tantas las espadas revelan un pueblo muy diestro con una tecnología mucho más avanzada de lo que esperaríamos de la edad de las tinieblas una vez que las hojas estaban terminadas y afiladas podía literalmente cortar a un hombre por la mitad podían cortar brazos y piernas hay un registro de alguien que partió a su oponente desde la clavícula hasta la cadera ¿funcionaban? sí, funcionaban esta es la hoja afilada y pulida ahora vamos a revelar el diseño mediante un ácido está comenzando a aparecer aquí arriba es como ver el revelado de una foto ¿qué piensas acerca de que una cosa tan hermosa pueda tener un efecto tan destructivo? esa es la parte triste del asunto no pienso en ello lo miro como el trabajo de un artesano que conoce su trabajo los artesanos anglosajones eran muy diestros en el trabajo de los metales pero como sus naves y casas eran de madera no dejaron mucho más que sombras en el suelo quiero averiguar más acerca de las ideas que trajeron y descubrir si como afirmaban mis viejos libros vivían el hambre la pobreza y la sucedad los anglos y los sajones que llegaron a estas islas hace 1500 años lo hicieron con fuerza desplazando a la población local o llegaron en pequeños números deseosos de asimilarse un descubrimiento fortuito en esta cantera de arena en el norte de Yorkshire ofrece algunas respuestas sorprendentes la primera vez que vinimos aquí fue porque alguien encontró una tumba anglosajona mientras extraía arena llegamos y comenzamos a excavar pero en esa época prácticamente no existía ninguna evidencia de asentamientos uno de los grandes problemas de la Inglaterra anglosajona es que estaba poblada por gente muerta no había vivos solo cementerios pero en West Heselarton por primera vez lograron documentar todo un mundo anglosajón aunque en la superficie no se ve nada por primera vez hemos logrado excavar un cementerio completo y un asentamiento completo aquí tenemos en gran parte la imagen más acabada de un asentamiento anglosajón temprano o medio de todo el país ahora estamos llegando al cementerio desde el este esta especie de plataforma estaba ocupada por un gran monumento neolítico con una zanja y un montículo alrededor y entradas a ambos lados este lugar es lo mejor este es un verdadero entierro entierro anglosajón tal como en Leckenhead este lugar muestra una continuidad de ocupación desde la edad de hierro el cementerio contiene 200 tumbas que abarcan cuatro siglos de un asentamiento anglosajón dos tumbas en particular desafían las expectativas convencionales respecto a hombres y mujeres anglosajones tenemos una tumba femenina con dos lanzas luego tenemos una tumba definitivamente masculina con broches y cuentas la idea convencional de que si una tumba tiene muchos broches debe ser de una mujer y si otra tiene armas debe ser de un hombre ya no es aceptable como saben que eran sajones consideramos que la población en esta parte del país es más bien angla y no tanto sajona cuantos de ellos procedían realmente del continente seguramente no más del 20% cuando los romanos se fueron en estas islas había una población de tal vez un millón y medio de personas cuantos inmigrantes se requerían para producir un gran impacto estoy bastante convencido de que se trataba de pequeños grupos de personas que llegaron durante un largo periodo de tiempo tal vez más de 200 años pero entonces el problema es por qué todos parecen anglosajones cuando nos desenterramos creo que podemos explicar la rápida adopción de las maneras anglosajonas como un intento deliberado de romper con las tradiciones romanas ¿cuánta gente crees que vivió aquí en cualquier época? probablemente unas 100 personas hay cerca de 200 construcciones pero abarcan 400 años de actividad sí el plano del asentamiento muestra una enorme organización creo que el centro del pueblo estaba por aquí ¿este era el centro? sí bien todas las casas parecen haber seguido los mismos y escasos diseños es casi como si hubiera unos señores anglosajones que tuvieran un libro con planos de construcción y uno eligiera el que más le gusta es interesante que ocurra en este emplazamiento pero es bastante sorprendente que ocurra en toda la Inglaterra anglosajona temprana tenían bastante carne para comer en general la dieta era buena y variada comían aves silvestres cazaban y también recolectaban y cultivaban los campos en verdad no parece que fuera la edad de las tinieblas no creo que el nombre edad de las tinieblas es el peor que se ha usado para designar algo en el pasado es un concepto ridículo tenían una buena vida este es solo un objeto hemos recuperado unos 800.000 huesos de animales este es un hueso de la pata de un vacuno es un gato si es una especie equivalente al gato de porcelana que la gente compra ahora para ponerlo sobre la chimenea o alguien lo talló para divertirse cuando comenzamos a trabajar aquí la imagen de la Inglaterra anglosajona temprana era la de una sociedad primitiva pagana que vivía en pequeñas y precarias granjas y que a duras penas se sustentaba trabajando la tierra ahora tenemos grandes aldeas pobladas por gente relativamente acomodada que claramente se comunicaba y comerciaba no solo con gente de este país sino también del extranjero sin ese tipo de sofisticación la Inglaterra anglosajona nunca habría podido desarrollarse las rutas las rutas comerciales de la edad de las tinieblas eran las rutas acuáticas que traían ideas y destrezas y el tráfico no era unilateral sea como sea que los llamemos y con seguridad ellos no se autodenominan anglosajones estos recién llegados del este dominarían la vida en estas islas durante 400 años West Stow en Suffolk se encuentra en el emplazamiento de una antigua aldea anglosajona vine aquí porque quiero intentar comprender cómo era ser un anglosajón y me parece que la aldea reconstruida de West Stow es un buen lugar para comenzar West Stow era una aldea anglosajona temprana emplazada en un lugar cultivado durante cientos de años debió ser autosuficiente en una época en que los pueblos y los mercados eran desconocidos para los recién llegados los anglosajones actuales son entusiastas a tiempo parcial creemos que en general habría unas 30 personas viviendo aquí probablemente era una familia numerosa tal vez de tres generaciones parece razonable pensar que había otros asentamientos similares en la zona esta herramienta era como la Black & Decker múltiple de la época si excepto que con esta la madera se puede mover en cualquier dirección y el agarre es adecuado no eran para nada rudimentales tenían un enorme conocimiento de los materiales con los que trabajaban sus destrezas eran fantásticas solo hay que mirar algunos de los trabajos en metal en madera las joyas y otros objetos de ese periodo si tuviera que vivir en cualquier época de la edad de las tinieblas creo que podría sentirme muy bien aquí luego hay que pasar la lana por aquí en la actualidad la aldea parece aislada pero en épocas sajonas debió tener vínculos cercanos con el mundo exterior como parte de los reinos anglosajones más grandes anglia oriental por ejemplo es un cauri que probablemente ya conoce este vino del mar rojo del océano índico creo que es importante darse cuenta de que una aldea como esta no estaba totalmente desconectada del resto del mundo de algún modo alguien obtenía cosas como esta u otros objetos como marfil y probablemente los granates de este broche es un broche franco no es anglosajón es un poco extraño ¿no? está hecho de hierro y posiblemente es una llave creo que puede haber funcionado como llave pero hay algunos mucho más grandes hechos de bronce y con decoraciones bastante elaboradas por lo general los llaman colgadores de cintura una mujer que era enterrada con varios de estos objetos era alguien de cierta autoridad las mujeres eran más independientes que en el periodo romano previo o posterior en el periodo normando después de la conquista la vida en la britania anglosajona no siempre fue pacífica con muchos reinos compitiendo tuvo que haber ocasiones en que los hombres de las aldeas eran llamados a las armas a juzgar por la evidencia de los esqueletos un impacto frecuente era dar un golpe en el cráneo con la punta de la espada bajando hacia la frente para cortar la cabeza justo arriba del ojo eso podía bastar para destruir el cerebro del enemigo y matarlo sin que la espada se quedara atascada en su cabeza no quisiera causarte ese inconveniente los anglosajones no trajeron libros transportaban sus historias mitos leyes y leyendas en su memoria su gran legado a Inglaterra es la lengua por eso los sajones tenían tantos peines para sacarse las liendres para limpiarse el cabello el idioma que nosotros hablamos es el inglés y aunque creo que un habitante original del West Stowe tendría dificultades para comprenderlo es de hecho la misma lengua aquí no se habla latín ni francés se habla inglés y es esa la lengua que llegó en el siglo V con los anglos los sajones los jutos y todo el resto los ecos de nuestro pasado todavía resuenan la mayoría de las palabras del inglés son de origen anglosajón incluso el nombre Inglaterra se deriva de Anglia en el siglo VII las aldeas de West Stowe se verían involucradas en una crisis que cambiaría para siempre la cultura de Inglaterra los mares que trajeron a sus antepasados traían a los misioneros cristianos desde Irlanda y Roma el mundo anglosajón estaba por ser atrapado en una batalla entre un pasado pagano y un futuro cristiano las tribus anglosajonas que vinieron a estas costas dejaron poco que marcara su presencia pero tal vez su mayor secreto estuvo bajo la tierra durante 1300 años he intentado aclarar los mitos y leyendas que rodean la edad de las tinieblas y he llegado al museo británico este gran templo de la arquitectura clásica porque en su interior se encuentra el espíritu de una sociedad que actualmente todavía nos deslumbra para el siglo séptimo ya había siete reinos anglosajones disputándose la supremacía todos con reyes provistos de árboles genealógicos que probaban su legitimidad y afirmaban que sus antepasados descendían ya fuera de los césares romanos u Odín el dios pagano de la guerra la sociedad anglosajona se vio transformada por la llegada de los misioneros cristianos la noción de un dios y un rey sería una poderosa fuerza de cambio este es el tesoro de Saturn Hu las joyas más extraordinarias del mundo anglosajón enterradas con un rey pagano revelan las luchas de ese momento crucial de la historia inglesa esta no es la clase de cosa que alguien esperaría asociar normalmente con la edad de las tinieblas el trabajo es fantástico es absolutamente asombroso es un objeto impresionante el trabajo que tiene la forma en que las piedras están cortadas podemos ver la manera en que engastaron la piedra azul miles fiores de vidrio azul en esas joyas tan preciosas una pieza realmente notable decimos que es un broche para el hombro un par de broches que se llevan literalmente sobre el hombro así lleva una bisagra si lo abro así se puede ver la bisagra no hay duda de que los broches son parte de un juego junto con la tapa de un monedero y si aceptamos que ese monedero se lleva en un cinturón con una gran hebilla de oro tenemos tres piezas extraordinarias podríamos llamarlos accesorios ceremoniales civiles que están en contraste directo con el yelmo el escudo y la espada todo esto es una expresión de riqueza desechable indica la confianza en la continuación de una dinastía el rey ha muerto viva el rey podemos permitirnos poner todo esto en su tumba el tesoro de Saturn Hu es una expresión de la realeza anglosajona temprana nunca se encontró el cuerpo del rey pero el entierro fue fechado en el año 625 lo que sugiere que se trata de la tumba del rey Redwald el último de los reyes paganos y el primer jefe supremo de Inglaterra solo 8 generaciones después que sus antepasados llegaran a estas costas los anglosajones tuvieron que elegir entre sus antiguos dioses paganos y el nuevo imperio cristiano el río Diven tiene una corriente tranquila un lugar que el tiempo parece haber olvidado pero en la época anglosajona fue una vía concurrida y el corazón de un poderoso reino los estuarios de Suffolk solo quedaban a un pequeño salto a través del mar del norte de la desembocadura del Rin la arteria de mayor movimiento de Europa esta era la puerta de entrada no solo de Anglia Oriental sino de toda Britania en este mismo río hace 1400 años una barcaza real fue arrastrada hacia la playa luego la transportaron por una pendiente de 300 metros hasta llegar a una plataforma donde se convertiría en un ataúd digno de un rey en el extremo de la plataforma mirando hacia el estuario del río Diven hay un grupo de bajos montículos redondos ese es el cementerio de Sutton Hoo puede que no haya ruinas desmoronándose aunque la simplicidad de este emplazamiento oculta su importancia porque representa un momento decisivo en la historia inglesa durante siglos la superstición y los mitos habían rondado por este lugar la señora Pretty la dueña de la tierra afirmaba haber visto vagas figuras en los montículos por la noche decidió comenzar a excavar la primera de una larga serie de excavaciones comenzó con la apertura de tres montículos todos habían sido saqueados en la víspera de la segunda guerra mundial excavaron el montículo más grande no encontraron un barco sino la huella de uno en la arena la madera no había sobrevivido aunque su forma había sido conservada casi 1400 años en su tumba arenosa al centro el tesoro de un rey todavía se encontraba allí prácticamente intacto este es el montículo número dos que hemos reconstruido ahora estamos descendiendo a su zanja que excavamos al comienzo el paisaje es hermoso si que sepamos hay 18 montículos como ves están bastante diseminados y originalmente eran mucho más altos de modo que era un monumento bastante grandioso que se podía ver desde el río la gente que vivía aquí definitivamente tenía vínculos con sus antepasados uno puede creer que hubo migraciones en gran o pequeña escala pero pienso que no cabe la menor duda de que los anglos de anglia oriental estaban emparentados o tenían parientes incluso todavía tenían tierras en lugares como Yutlandia y Dinamarca estaban en contacto puede imaginar los barcos navegando por este río para visitar esos lugares este es el montículo número uno reconstruido el más famoso aquí estaba el barco que se extendía desde aquí de este poste blanco hasta el otro poste blanco que está allá son unos 27 metros estos dos postes por no de estos que sean indican el gran tamaño del barco tenemos que imaginar que estamos a nivel del suelo caminando a lo largo del bote en el centro hay una especie de gran cobertizo de madera seguramente con un techo inclinado miramos hacia abajo al suelo dentro de una cámara y sobre ese suelo yace un hombre el hombre yace aquí con los pies en esa dirección hacia el este y la cabeza aquí en este extremo de la cámara hay varios objetos el cetro el estandarte el escudo que está fijado en la pared luego por aquí está la espada y el yelmo que más tarde se quebró en muchos pedazos una pila de cuencos de plata y luego bastantes lanzas todas las armas están en un extremo es como un poema una declaración en el gran teatro de la muerte que tenemos aquí cada uno de estos objetos está cargado de simbolismos cosas como la gran hebilla de oro con sus serpientes que se retuercen que parecen decir retrocedan estamos protegiendo a esta persona también está el broche para el hombro con su hermoso trabajo de engaste que afirma que esa es una persona de la cual el ejército romano habría estado orgulloso luego están esa pila de cuencos de plata hechos en Constantinopla que manifiestan que son del mismo rango que están en igualdad con los del emperador bizantino de modo que todo está lleno de alusiones barcos viajes oro riquezas poder liderazgo contactos Escandinavia nuestros amigos cruzando el mar del norte Francia nuestros amigos o tal vez nuestros enemigos al otro lado del canal 30 años después de que los primeros misioneros cristianos llegaran desde Roma la mayor parte de Inglaterra se había convertido pero no todos los reinos adoptaron su potente mensaje creo que lo que se expresa aquí fue el momento fundamental que duró muy poco ese es el vértice entre el mundo pagano y el mundo cristiano por un lado está la autonomía y la libertad por el otro en Europa hay grandes oportunidades para comerciar pero hay que renunciar a parte de la soberanía creo que en ese momento hubo batallas tal vez fueron las batallas en las que decidieron si el dios de la guerra estaba de su lado tal vez fue una señal hacia donde estaba el futuro el futuro estaba con los reyes cristianos pronto habría un dios y un rey gobernando Inglaterra para mí esta es la última ocasión en que se puede apreciar el intento de construir un reino pagano en Anglia Oriental por eso estos montículos quedaron aquí por eso es un monumento tan valioso para nosotros el momento pasó Anglia Oriental se convirtió al cristianismo y Saturn Hu quedó como un lugar de mitos y leyendas que junto con sus tesoros guardaba secretos más oscuros víctimas agarrotadas decapitadas y ocasionalmente desmembradas yacen en grupos en montículos funerarios sin consagrar los cuerpos se descompusieron pero su agonía quedó congelada como sombra en la arena Saturn Hu se convirtió en un terreno de ejecución estos entierros alrededor del montículo 5 no fueron de sacrificios humanos sino de gente ahorcada por los reyes cristianos tal vez porque se desviaba de la norma o desobedecía las reglas nuevas este se convirtió en un lugar salvaje lo que una vez fue un cementerio de reyes se convirtió en un lugar de ejecuciones del nuevo régimen la combinación la combinación de realeza y cristianismo transformaría los reinos anglosajones y forjaría la nación inglesa la huella anglosajona está grabada en forma indeleble en las marcas del paisaje inglés en nuestros mapas y manuscritos en nuestros diccionarios y nuestra cultura pero ¿quiénes eran? al parecer no hay una respuesta fácil los inmigrantes y los britanos locales crearon juntos una cultura y un lugar que llamamos la Inglaterra anglosajona no vivieron en una edad de las tinieblas fue una época de oportunidades y de cambio su motor fue el comercio y la confluencia de ideas y de gente reconocieron su deuda con el pasado y vieron posibilidades en el futuro pero pronto su mundo se vería dominado por nuevas ideas y nuevas oleadas de bárbaros que venían del este en el futuro de la vida este subsidio es un poco si no lo menos si no Gracias por ver el video.